En un intento de clasificar las enseñanzas de Jesús, yo diría que hay algunas que son fáciles de comprender y relativamente fáciles de practicar. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice que hay un camino para la oración y ese camino está básicamente en el Padre nuestro, pues es comprensible. Es una oración que nos llevará toda la vida a entender, pero uno puede empezar a avanzar en ella y uno puede practicarla. Otras enseñanzas de Jesús son fáciles de comprender, pero en cambio son muy difíciles de practicar. Para mí el ejemplo típico es aquello de perdonar a los enemigos y de orar por los que nos persiguen. Cuando uno verdaderamente se encuentra con un enemigo, es decir, con alguien que quiere destruir lo que es valioso en la vida de uno, por ejemplo, destruir el hogar que se ha construido, eso resulta muy difícil, eso no es nada fácil. O sea que ahí hay otro tipo de enseñanza. Hay enseñanzas de Jesús que resultan difíciles de comprender, pero que una vez comprendidas resultan fáciles de practicar. Yo diría que un ejemplo típico es la Santa Misa, porque decir que en ese pedazo de pan sucede semejante milagro y decir que ahí está Jesucristo, es muy difícil de comprender. Yo diría que es imposible de comprender. Lo máximo que logra la razón humana es descubrir que Dios podía obrar de ese modo para mostrarnos su amor, pero es muy difícil de comprender. Y sin embargo, cuando uno llega a entender que esa es la voluntad de Jesús, cuando uno acepta, sobre todo en fe, esa verdad, pues no es tan difícil de practicar. Es acercarse al Santísimo Sacramento, es comulgar estando en gracia de Dios. Digamos que es la condición de la vida cristiana y no parece excesivamente difícil de practicar. No es algo como decir el martirio, o no es algo como decir volverse misionero en tierras lejanas de una cultura ajena. Otras enseñanzas de Cristo son difíciles de comprender y luego muy difíciles también de practicar. Yo creo que tiene que ver con la cruz. Cuando Jesús nos habla de la cruz, es difícil entender por qué uno tiene que asumir una cruz. Si Dios es omnipotente, ¿por qué no hace mi vida más bien fácil, descansada, próspera y alegre? Y hay gente que se pregunta eso. Y hay gente que está como en desacuerdo con Cristo. Imagínate esa frase. Como en desacuerdo con Cristo. Y entonces tratan de predicar o de imaginarse un cristianismo sin cruz. Por supuesto eso no funciona. Hay otras que son difíciles de comprender y uno no sabe exactamente cómo se aplicarían. Y en ese campo creo que está el Evangelio de hoy, del capítulo 13, donde Jesús habla de la importancia de Jerusalén. Realmente se necesita todo un recorrido por la Biblia para descubrir que ese es el lugar de la alianza. Y luego uno no sabe exactamente cómo aplicar eso. Pero yo sí creo que podemos obtener un poquito de luz con estas palabras. Jesús dice, no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén, porque no cabe separar la nueva alianza de la antigua alianza. Si la antigua alianza tiene su corazón en Jerusalén, Jesús no es un nuevo comienzo como borrando lo que ha sucedido antes, el mismo que dijo que no había venido a destruir la ley sino a darle plenitud, tampoco puede omitir a Jerusalén y simplemente empezar otra cosa nueva. En continuidad con la alianza del templo y de Jerusalén, Jesús tenía que manifestar algo más grande. Y lo hizo en el Calvario, en la Pascua y en la Resurrección.